Y anoche nos constituimos el equipo de gestión con nuestra relacionista pública hacia la institución Santa Teresita, donde encontramos bastantes padres de familia formando su cola y les explicamos que esto todavía se va a discutir mañana, que estén pendientes por los medios de comunicación, que se van a difundir los acuerdos del día de mañana y allí se va a determinar por qué era en vano que formen su cola y todos los padres se fueron muy contentos con toda la explicación que se ha dado y están a la espera de las decisiones que adoptemos como autoridades educativas y luego optaron por retirarse de esa cola que estaban formando. Luego fuimos al San Ramón, el guardián se nos comunicó que había padres que estaban intentando formar cola pero encontramos un aviso que decía que estaban suspendidas hasta que se dé la orden desde la UGEL Cajamarca. Y así hemos recurrido a otros colegios, pero también sabemos que hay otros que verbalmente se nos ha dicho que estarían ya, que ya no habría vacantes, entonces también se los va, hoy día mismo se está yendo un equipo a hacer un monitoreo a esas instituciones para verificar, pero desde ya les adelanto que si hay colegas y mañana se los voy a decir, si hay colegas que están haciendo esto por encima de la UGEL, están equivocados y eso se va a tener que rectificar. Acá hay una autoridad y se debe respetar la autoridad y por lo tanto queremos que esto se dé el proceso de matrícula de manera ordenada, sin sacrificar al padre de familia que haga tantas largas colas, creo que las mejores decisiones que tomemos el día de mañana van a ser en beneficio de nuestros estudiantes y de nuestros conciudadanos cajamarquinos. ¿Queda ya desechada esa característica que se hacía en los últimos años de la zonificación y todo eso? Mira, el tema de la zonificación también es un tema de discusión. Yo pregunto, ¿Cajamarca tiene desconcentrado el servicio educativo en toda la zona de desarrollo urbano? No. Si no es así, entonces no es lógico aplicar la zonificación. Y si me alcanza una norma, el oficio 204 dice, solicitan suspensión de la aplicación de la zonificación educativa de realización de concursos públicos que ha habido el servicio educativo en Cajamarca. Es un oficio que dice que suspenda. No se va a tomar en cuenta. No se va a tomar en cuenta rajatabla. Pero sí vamos a tener en cuenta porque también es lógico que si tú eres padre de familia y tienes una escuela cerca a tu casa, tendrías una preferencia. Pero no todos tienen esa misma condición. Por lo tanto, debe haber un porcentaje de alumnos que vengan de zonas cercanas, pero también otro porcentaje de vacantes para alumnos que vienen de otras zonas que no tienen el servicio educativo. Es decir, todos esos criterios se van a... Mixto. Esos criterios se definen mañana. El día de mañana discutiendo con nuestros directores toda esta temática. Y la idea es que no se formen estas colas en donde pone incluso en riesgo a niños que pasan la noche de... Así es. Si logramos mañana tener consensos, llegar a acuerdos con los directores y estas decisiones sean las más importantes, estoy seguro que los mayores beneficiados van a ser nuestros padres de familia, no de Cajamarca. Y por eso es que como GEL seguimos persistiendo y gestionando más recursos para nuestras plazas docenes. Pero también tocamos puertas a las municipalidades y con nuestro gobierno regional para que se construyan más colegios, para que se mejore la infraestructura que hay en Cajamarca. Y ahí tenemos un paquete de proyectos con la municipalidad que se nos pidió una opinión, que dieramos una opinión de lo que ellos estaban proponiendo, cuáles deberíamos priorizarlas. Entonces nosotros dijimos que hay que priorizar las que tenemos aquí en la zona urbana. Y no es porque discriminemos a la zona rural, pero la gran demanda de vacances es en la zona urbana. Entonces esa es nuestra preocupación y hay prioridades. Obviamente que eso no significa que no nos acordemos de las otras zonas, sobre todo rurales de Cajamarca. Para dejarlos tranquilos, pasar su Navidad, su Año Nuevo. Porque si no, imagínate, ¿cómo pasaría un padre de familia formando su cola en el día de la Navidad o en Año Nuevo? No se ve bonito. Toda la vida van a recordar de que formaron una cola. Pero también es importante lo que decía nuestro jefe de gestión pedagógica. O sea, los padres de familia han pasado por estas situaciones y cuando llegan ya a la institución y forman parte de la institución, ahora cometen estos abusos de establecer cuotas de papas elevadas. O meterse a este tema de la discusión y de la voz popular de que habría por debajo de la mesa cuánto costaría un avocante en la institución. Eso me preocupa enormemente. Pero ese es un reto que la tienen que enfrentar la UGEL y también los directores de las instituciones. ¿Garantiza que eso no van a tratar de que no se den? Desde nuestro lado, si hubiera una denuncia de alguien y nosotros tuviéramos los elementos probatorios vamos a actuar con firmeza y por eso los afiches que se van a colocar en las instituciones ahí van a estar dos teléfonos al cual deben hacer la denuncia y que estarán sobre todo aperturadas las líneas porque a veces se suele llamar y nadie contesta. Entonces asignar personas especiales para que reciban esas llamadas y hagamos la intervención inmediata y este año lo hemos hecho y les comunico a usted por intermedio de ustedes a Cajamarca cuando nos han llamado de lugar, no está nuestro profesor, no está nuestro director hemos mandado de inmediato la comisión al lugar de los hechos. Estamos actuando porque hay una forma de darle un mensaje. En algunos casos han sido falsas alarmas pero sí se da un mensaje a nuestras autoridades y a nuestra población de que la OGL está en la vanguardia de actuar a tiempo y de manera oportuna. Por ejemplo, lo que hemos hecho anoche es cortar esas colas y ahora ustedes vayan a ver si en Santa Teresa hay colas. No hay colas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Actuando de manera inmediata y creo que ustedes como medios nos ayudan muchísimo para difundir esta situación de Cajamarca, de las vacantes y de cuando se estaría ya definiendo una norma que permita en todos en simultáneo se den las vacantes porque resulta que a veces un padre de familia busca un avocante de un lado, busca en otro, escoge una y la otra la deja y le quita el derecho para que otra persona tenga esa vacante. Entonces, todo ese tema lo estamos preveniendo y mañana va a ser un día muy importante para tomar decisiones.